¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Estamos en otra entrevista interesante, seguramente será para usted Y este día me acompaña Héctor Ortega, militante de Morena Fundador de Morena, muchos años militante del PRD Y inició en el PTM PMT PMT Partido Mexicano del Trabajo Bienvenido y gracias Muchas gracias Bienvenido a nuestras nuevas instalaciones Muy bien, muy bonitas, por cierto, muy encogedoras, muy bonitas y muy prácticas además Y con la tecnología yo creo que va a ser suficiente para poder hacerlo ustedes desean Además tienen muy buena imagen ustedes como medio de comunicación La credibilidad es una de las bajas, ¿no? Por cierto, aquí tenemos un cafecito, un buchito cubano que se ve rígido Exactamente Salud Héctor Delicioso Héctor, recientemente hallaba una reunión entre morenistas y salió a relucir que Héctor Gargazca es el coordinador de Morena en la decimisesta legislatura Tu opinión mediante fue, no, no se lo merece Platíquenos, ¿cómo pasó eso? Mira, lo que sucede no tanto es una cuestión personal en contra de Gargazca Porque finalmente, pues es un político que aceptaron ahí en la diligencia nacional Y ahí fue el problema de Gargazca, fue quien lo apoyó para que quedara como candidato Ahorita pues todavía está, veremos su conclusión porque ya fue impunado por Carlos Beristáin Y bueno, no sabemos si va a quedar Pero independientemente de eso, ya sea que quedara Gargazca o quedara cualquier otro que no es el partido Creo que eso está muy mal No tanto por una cuestión personal Yo reitero, no conozco personalmente a Gargazca Nunca he platicado con él, no lo conozco ¿Su pasado? Su pasado es lo que lo condena básicamente El pasado que tiene de haber aprobado las leyes a modo para el lindaje de Jorge Las cuentas públicas, los endeudamientos de más de 20 mil millones que aprobó en el Congreso del Estado Todo ese daño que le ocasionó a los quintanarroenses Pues no se ajusta con lo que dice el artículo sexto bis del Estatuto de Morena El artículo sexto bis es muy claro Todos los candidatos o aspirantes a candidatos a algún cargo de elección popular por Morena Deben demostrar que tienen trabajo con las bases Trabajo con la gente Trabajo de lucha social Y que no hayan traicionado jamás a la población Este señor pues no encuadra en ninguna de las requisitos que se piden en el artículo sexto bis de Morena Y es por eso que nosotros no estamos de acuerdo en eso No solo soy yo, sino somos, puede ser de todos los militantes fundadores del partido Y no es porque nos sintamos dueños del partido Sino que hay que respetar el estatuto El estatuto es muy claro en el artículo sexto bis Entonces no tenemos por qué estar recurriendo a un político que si bien tal vez se ha experimentado No sé qué tan experimentado sea porque en el PRI la formación política que les dan está Deja mucho que desear, ¿no? Entonces una formación política como la que requiere un dirigente dentro del Congreso de la Unión Pues debe de ser forzosamente con la ideología de Morena Nosotros hemos dicho desde hace mucho tiempo que cuando pudiéramos tener la posibilidad de llegar al Congreso Íbamos a reformar el marco legal del Estado ¿Por qué reformar el marco legal del Estado? Porque todas las leyes, todas, todas las leyes Son ambiguas Están hechas a modo para que Los mismos de siempre se mantengan en el poder La mafia del poder que Ya, ahí somos, vamos a Compañor Andrés Manuel a nivel nacional y mundial Este Que ellos no sean los que se encarguen De hacer los cambios En el marco legal, en la legislación En el estatal Porque esa legislación Está completamente obsoleta No ayuda a los intereses de la gente Está hecha únicamente para que Todo sea un cambio cosmético O sea que La misma gata pero revolcada Cambios por fuera solamente Son cambios cosméticos Pero no son cambios profundos Por ejemplo La ley de asistencia social Hay una ley de asistencia social en el Estado de Quintana Roo Que está completamente ambigua Se habla de que si tiene dinero el gobierno del Estado Pues va a crear programas sociales para grupos mayores Para discapacitados Para madres solteras Se va a dar apoyo a los A los emprendedores A los jóvenes O sea No se da absolutamente Ninguna certeza dentro de esa ley Nada más ambiguamente dice De acuerdo a Como esté De recursos del gobierno del Estado Se van a hacer los programas Es un ejemplo Esa negativa Digamos de aceptar A ser como coordinador Y hacer unirse A saber a Las personas ubicadas Mira Porque ya es que Política es la que la aprobó ¿No? Sí, claro No, no No tanto fue ya La semana pasada Se reunieron en la Ciudad de México Previo al Consejo Nacional Se reunieron Para elegir A la A quien vaya a curta La facción En ese momento Pues La votación Se dio De una manera Un poco clara Y al final de cuentas Desgraciadamente Algunos compañeros Que se dicen De Modena Lo votaron Para que El señor se quedara O sea No se pone a pensar Que si el señor Está muy cuestionado No tiene por qué Estar coordinando Un grupo parlamentario Que tiene que tener Ideas progresistas Y que tiene que llegar Con la idea de cambiar El marco legal Obsoleto De lo que estamos hablando En su momento ¿Y tú que esto Podía va a ser quien Alberto Batum? No, lo tanto Que yo apoyara Mira, yo no tengo Ni voz ni voto ahí Ahí quien debería de ser Podría ser Alberto Batum Podría ser cualquier otro O sea Alguien que por lo menos Se presentara Modena dignamente Por lo menos Que estuviera a trabajar Que haya trabajado En el partido Y que haya participado En las movilizaciones Que hicimos Desde que se inició Pero desgraciadamente No fue así En mi caso personal Por ejemplo Yo no puedo Incidir Pero sí La decisión Que se tome En el grupo parlamentario Pero por ser fundador De Morena Y por ser el primer Vocero de Morena Y por haber trabajado En la conformación De este partido Pues creo que tengo Tanto derecho Como lo tenemos todos Que participamos En esta formación No se trata Insisto Y reitero una vez más De algo personal En contra De Gargazca Nada de eso Yo ni lo conozco Al señor Reitero No lo conozco Y de verdad Nunca me he sentado Con ese señor Nunca lo he planteado Con él Yo me estoy Me estoy movilizando Más por el lado De la cuestión ideológica Y de principios De Morena Que están siendo vulnerados Al poner a una persona Que no tiene nada Experiencia suficiente Eso no importa Para eso están los asesores Yo mismo Como ex diputado Puedo aportar Mi granito de arena Para apoyarlos Si el temor de ellos Es que llegan A la coordinación Y no pueden Sacar adelante Los trabajos de Morena Sabemos varios Que fuimos diputados Y que les podemos ayudar En los trabajos legislativos Eso no es pretexto Aquí lo que queremos Es que vaya alguien Que sea de Morena Y que haya participado Junto con nosotros En la conformación Sí, como ya dices Los que llegan A la desigualdad De la dictadura De Morena Pues nunca antes Habían participado En política Y nunca habían estado En un puesto Algo Nunca habían tenido Un cargo Y ese es el temor Que tienen de llegar Y regarla Pero no la pueden regar Simple y sencillamente Por lo que te digo Sí, claro Se pueden apoyar A nosotros Nosotros no somos Improvisados De la política Si ellos no pueden Es cosa de que hablen Vamos Y con mucho gusto Los podemos Y para eso se rodean De asesores Claro Los asesores para eso son Si ellos no pueden Pues ahí están los asesores Oye, esto por otro lado Anoche se emitió Una convocatoria Para elegir A la dirigencia nacional De Morena De Morena Va a ser 23 y 24 de noviembre De 19 de diciembre Así es Fatigue un poco de ello Bueno, 23 y 24 de noviembre Va a ser para la dirigencia nacional Exactamente Aquí en el estado Las asambleas Se van a realizar El 19 de Los Turtur Y este El 10 de noviembre Se va a tomar protesta ya Con todas las dirigencias municipales También La de Cancún La de Ila La de España De Cancún Los 11 municipios Se van a elegir Todas las dirigencias ya Porque quienes queden Como consejeros estatales A su vez Van a ser Los que van a ir A elegir A la dirigencia nacional El 24 de noviembre Que se cambió la fecha Precisamente Porque La idea De Mario Delgado Lo propuso Que estuviera Andrés Manuel presente Porque Tiene que ser El sábado O el domingo Que son los días De descanso Que obligatoriamente Tiene Andrés Manuel De acuerdo a la ley federal Y para que no empiece a decir Está usando días De trabajo Para ir a apoyar A su partido Cosas Y por el estilo Pero no En realidad Lo que se trata Es de que Andrés Manuel Asista A esa Nueva elección Nosotros estamos apoyando Quiero aprovechar Para decir De los que han salido Ahorita ha sido Mario Delgado Es un excelente compañero También Pero nosotros Estamos apoyando A Berta Estamos apoyándola A ella Porque La conocemos De hace tiempo Ahorita es presidenta Del consejo nacional Y queremos apoyarla Para que sea La presidenta nacional ¿A nivel municipal Hay interés De Héctor Ortega? No a nivel municipal A nivel estatal Yo voy a contender Efectivamente Por la presidencia Estatal De Morena En el estado De Quintana Roo ¿Cuál es la mecánica? Primero se tienen Que elegir 40 consejeros 20 mujeres Y 20 hombres De esos 40 consejeros Que van a ser De todo el estado Ellos son los que van A elegir Al presidente Y al secretario general Y también van a participar En la votación Para elegir Al comité Ejecutivo estatal Para las carteras Que vienen Presidencia del consejo Secretaria de organización Secretaria de finanzas Secretaria de los jóvenes Secretaria de las mujeres O sea Todas las carteras Que tiene El comité ejecutivo estatal Van a ser electos También por los 40 consejeros Que van a participar Ahí De esos 40 ¿Por qué son 40 consejeros? Porque son 10 consejeros Por cada distrito Federal electoral En el estado de Quintana Roo Tenemos cuatro Distritos federales Electorales Aquí en Cancún Específicamente Tenemos el distrito 3 y 4 En el sur Tenemos lo que es El distrito 2 Que abarca desde Echitumán Bacalá Carillo Puerto Toda la zona del sur Y el distrito Uno que viene siendo Ya desde Tulum Abarca lo que es Tulum Cozumel Playa de Calma Que es la cabecera Que es la cabecera municipal Isla Mujeres Puerto Morelos Y Cantonequi O sea Ese distrito Está muy amplio Ese distrito Pero por la densidad Poblacional que tiene Pues se compara Más o menos Con uno de los distritos De aquí Que sería el 3 o el 4 El 4 que es un poco Más grande principalmente Entonces De esos 4 distritos Federales Electorales Se van a elegir Por cada distrito Y es consejo 5 mujeres Y 5 hombres Quien quiera Quien aspire Como en mi caso Que aspiro a la presidencia Estatal del partido Tendría yo que conseguir 20 votos Más uno O sea Porque el estatuto Establece que Para ganar la presidencia Tienen que ser 50 votos Más uno Tendría que tener Mínimo 21 votos Para poder Quedar como presidente ¿Hay confianza De Héctor Ortega Para Yo estoy confiando En lo que a mi respecta De capacidad política Y trabajo realizado En el partido No hay ninguna duda Lo único que hay que hacer Es hablar con los compañeros Las compañeras Que van a quedar Como consejeros Y consejeras Pues para convencerlos La gran mayoría Ya me conocen Soy conocido En todo el estado Espero que Pues tomen una decisión No soy el único Obviamente Va a haber otros compañeros Que van a aspirar No sé quiénes Vayan a salir Ya a quien vaya a salir Pues que lo diga Lo estoy diciendo Abiertamente aquí Pero En el caso De los demás compañeros De otros municipios No sé quién vaya a decidir Participar Pero se verá En su momento Ahorita lo primero Que tenemos que hacer Es lograr ser Consejeros Si no es consejero estatal El que no sea consejero estatal No tiene explicaciones A la presidencia A la presidencia Ni a nada Entonces Hay que ser consejero estatal Primero Porque para los consejeros Para los comités municipales Hay otros compañeros Que también ya están Trabajando para esto Y en su momento Cuando Venga la La elección De los comités municipales También Cada uno de los compañeros Y compañeras Irá saliendo A manifestar Públicamente Las aspiraciones Porque es lo que se debe hacer Excelente ¿Algo más Que te agradezco? Pues nada más Que Morena Está en una situación Ahorita En la que Se está organizando Hay que decir A la gente Que le tenga confianza A Morena En Morena No somos improvisados Si bien es Ahorita una situación En la que Se dice Que Morena Quintana Está completamente Desbalagado Entonces Si es cierto Hay una desorganización Porque estuve Mucho tiempo Sin dirigencia Desde el 2015 Específicamente Que terminó Su periodo La primera dirigencia Estatal Desde entonces A la fecha Nos hemos pasado En el himno Totalmente En el himno No hay nada No hay nada Nada Ni oficinas De la dirigencia Hay aquí Apenas hace poco Se habló En Chetumal Y ahorita Se están habiendo Algunos enlaces En algunos municipios Pero Realmente Nos hemos estado Más de tres años Casi cuatro años Siendo el partido En el poder No tenemos Ni oficinas Vergonzosas Esa situación Pero bueno Se dio Por alguna De las causas Que sean O las causas Que hayan sido Pero ahí está La situación Entonces Lo que queremos Es terminar Con esa Con esa Falta de Diligencia Que necesitamos Aquí en el estado Y queremos Que sea Obviamente También Y aquí si tiene que ser Porque estatutariamente Es así Alguien Que sea Afiliado A Morena Solamente Los afiliados Vamos a participar En eso Excelente Héctor Muchas gracias Por la pinta Al contrario Muchas gracias Sergio Muchas gracias Y un saludo A todos los De todos Amigos de Cacuchan Y Contra Puerto Noticias Héctor Ortega Fundador de Morena En Quintenaro Nosotros Continuamos Con nuestra Promocion En Quintenaro En Quintenaro ¡Suscríbete!